y agradecido por la presentación, por la invitación a este seminario virtual internacional en Derecho Laboral y en Procesal Laboral. Ya es la segunda oportunidad que tengo de poder colaborar en el programa de formación de la Corte Superior de Justicia de Junín, en concreto en su programa relativo a la comisión de capacitación. La Corte Superior de Justicia de Junín está haciendo un importante esfuerzo, está tejiendo un programa ambicioso y muy importante, como indicaba, siguiendo un poco también la tradición y los orígenes del propio Departamento de Junín. Que tradicionalmente tenía una vinculación con los obrajes, con las artes de la lana, en esa posición que tiene estratégica en su posición andina. Y realmente, para mí es un orgullo estar hoy con ustedes y poder desarrollar y abrir este primer ciclo, con esta primera ponencia relativa a los principios del derecho laboral. Bueno, lo que quisiera comentarles es un tema que puede parecer, en principio, un tema clásico o un tema, podríamos denominar, muy dogmático o de la tradición jurídica y uslaboralista. Pero mi intención no es esa, sino que mi intención es analizar los principios del derecho laboral en la actualidad y cómo estos principios son instrumentos o herramientas para los operadores jurídicos, para los jueces y magistrados, para los abogados, para, en general, cualquier operador que vaya a trabajar en el ámbito de la justicia. El sistema de los principios laborales, debido especialmente a la naturaleza de nuestra disciplina del derecho del trabajo, tiene una vertiente sustantiva, que es la vertiente tradicional de los principios laborales, pero ya digo vistos en el contexto actual, y luego tenemos también la dimensión procesal, que es también muy importante. Y precisamente he intentado hacer esta disertación en estos dos flancos para contextualizarlo y para buscar una correspondencia con el propio título del Seminario Virtual Internacional. Haremos unas referencias que van a ser más intensas en el ámbito de los principios laborales sustantivos y también me detendré en la dimensión procesal de dichos principios laborales. El tiempo que tengo destinado al efecto para poder desarrollar esta disertación son aproximadamente 50 minutos y después la organización abrirá un turno de palabras, de consultas, de dudas, en el que podemos también un poco reflexionar sobre este tema, que es un tema especialmente importante en nuestros momentos. En el momento actual de crisis económica y social que estamos viviendo por causa de la pandemia. Bueno, aprovecho también en este momento para indicarles que la palabra clave, a efectos de que puedan validar su participación, formalmente es capacitación. Es capacitación. Lo repetiré en algún otro momento de la ponencia. Bueno, el objetivo, ya digo, es un poco adentrarnos de forma un poco más específica, monográfica, en cómo la legislación laboral de forma global en todos los países han venido promocionando los principios laborales sustantivos y procesales. Entonces, digo que es un tema que también hoy es un tema de máxima actualidad, por algunas cuestiones que le voy a ir indicando a lo largo de esta intervención. Evidentemente, una de las cuestiones claves es analizar la propia finalidad de los principios laborales. Que en nuestra materia es una cuestión que tiene un objetivo esencial que entronca con la propia naturaleza jurídica del derecho del trabajo como rama del ordenamiento especial y con una importante sensibilidad social que la desmarca de otras materias del derecho privado. Entonces, el derecho del trabajo, en cualquier momento que analicemos, y especialmente ahora en época de crisis, necesita apoyarse necesariamente en los principios jurídicos que la orientan. Entonces, lo que estos principios van a hacer es fundamentar el propio espíritu de la legislación laboral, enfatizar su naturaleza jurídica, orientar los fines protectores que tiene la propia disciplina del derecho del trabajo y, por tanto, son elementos esenciales. Los elementos esenciales para los operadores jurídicos, como estoy comentando. Los principios laborales han tenido en nuestra legislación un importante desarrollo porque realmente la legislación no puede abarcar una regulación completa y exhaustiva. Es preciso hacer mención o referirse, establecer una serie de reenvíos en determinadas situaciones y supuestos a estos principios a la hora de evitar que se produzcan conflictos interpretativos o de aplicación. Estos principios, ya digo, son utilizados y se interpretan constantemente y reiteradamente por los órganos de justicia de la jurisdicción social, porque, ya digo, tienen una importante y una evidente sustantividad desde el punto de vista de su ejecución en la práctica. Son, como digo, el canon de interpretación de las leyes. Sirven para poder interpretar las leyes y también para poder comprender su contexto y su orientación, por ejemplo, muy especialmente en los casos de las reformas laborales. Estos principios en las reformas laborales, que muchas veces se suelen introducir de forma apresurada o de forma muy directa para atender una situación concreta, pues se establecen algunas situaciones en las que hay ciertas lagunas o ciertas zonas grises que no sabemos muy bien cómo enfocar. Y estos principios ayudan a orientar la interpretación, que de inicio siempre es una cuestión esta muy importante. Entonces, como digo, la importancia de estos principios jurídicos laborales tiene su proyección especial ante las situaciones de posible inseguridad jurídica. Ciertamente, las normas laborales, y aquí voy a hacer una especial referencia al momento actual, se contextualizan según su situación. Es decir, actualmente, con la crisis del coronavirus, tenemos una avalancha de normas jurídicas, en decretos, en leyes, en decretos, especialmente en decretos, en normas de desarrollo, que arrojan una serie de dudas, de grandes dudas, grandes incertidumbres, que realmente abruman al operador jurídico, desorientan al operador jurídico y esa inseguridad se traslada al ámbito del derecho. Una cuestión, por otra parte, indeseable, desde el punto de vista de las condiciones ideales que debe de tener la norma para poder conseguir sus fines por las que ha sido aprobada. Precisamente, estos ámbitos de inseguridad jurídica son suplidos, no por la interpretación, de las normas a la luz de los principios generales del derecho del trabajo. Entonces, ya digo que esto realmente aquí tenemos el propio fundamento y, desde el punto de vista de su finalidad y del objetivo, aquí podríamos decir que incluso estos principios laborales están, por así decirlo, en el propio núcleo duro del derecho del trabajo, es decir, el centro de gravedad del derecho del trabajo. Muchas veces hemos reflexionado sobre cómo estos procesos de reforma, de flexibilización de la legislación laboral llegan a desconfigurar a la propia disciplina, pero realmente donde tenemos la esencia de la disciplina es precisamente en estos principios que vamos a ir un poco también desarrollando y analizando. Básicamente, yo diría como presupuesto general, el objetivo más importante de estos principios laborales reside en conseguir la función compensadora del derecho del trabajo. Esto realmente es una cuestión importante que da el máximo protagonismo a los principios. Por eso, cuando hablaba de inicio de los principios, una persona que pueda ver el programa puede pensar de inicio, bueno, pues este tema es un tema muy clásico, es un tema, ya digo, pues muy escolástico, dogmático. Realmente no, realmente los principios laborales siempre están de actualidad y siempre están en constante cambio e interpretación. Porque realmente a través de estos principios lo que se busca es la posibilidad de aplicar la deseable justicia social en los conflictos de trabajo. Entonces, realmente es el instrumento clave para en caso de duda, de inseguridad, poder buscar la adecuada protección del trabajo dependiente y por cuenta ajena. Son, por así decirlo también, podríamos decirlo, en esa conexión que tienen los principios con el núcleo del derecho del trabajo, estos principios son criterios hermenéuticos que están al servicio del propio orden público. Orden público que es el que hace que la legislación laboral intervenga en el mercado de trabajo y establezca las condiciones mínimas, son las que nos llevan a identificar y a estimular el cumplimiento de las normas laborales de derecho necesario. Por tanto, a pesar, como he dicho, de esas corrientes flexibilizadoras de las relaciones laborales, estos principios vienen, como digo, a inspirar el propio ámbito de acción del derecho del trabajo y a resituar la disciplina en su centro especial de protección, que es la persona del trabajador. Es cierto que hay otros principios que también tienen en cuenta la propia estabilidad de la empresa, la libertad de empresa, pero el centro de gravedad, que es por el que el derecho del trabajo ha nacido y se ha desarrollado, está en la protección de la persona como parte débil de la relación de trabajo. También habría que decir, cuando hablamos de principios laborales, es que estos principios también tienen una conexión muy estrecha con los propios principios generales del derecho. Realmente hay una influencia también en el ámbito laboral en los propios principios generales del derecho. Por ejemplo, podemos destacar principios generales del derecho, esenciales, que todo el mundo puede reconocer. Me voy a referir, por un lado, a principios públicos y, por otro, a principios privados. En estos principios públicos, por ejemplo, podemos pensar en el principio de igualdad o, por ejemplo, en el principio también, principios que también han sido desarrollados por la justicia constitucional, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad o otros principios también de derecho público más ligados con las fuentes del derecho, como puede ser el principio de jerarquía normativa, el principio de intervención legal, el principio de subsidiariedad. Son principios públicos que tienen su interpretación concreta en el ámbito del derecho público, pero que a la hora de aplicarse en el derecho del trabajo encuentran también modulaciones, adaptaciones al especial objeto de aplicación, que es el trabajo dependiente y por cuenta ajena. Por tanto, también, desde el punto de vista de la influencia de los principios generales del derecho, ello nos obliga a reinterpretarlos al ámbito laboral como ámbito especial de gravedad. O, por ejemplo, nos podemos referir, como también he indicado, a los principios, a algunos principios esenciales en el ámbito del derecho privado. Por ejemplo, puede ser el principio esencial que se produce en nuestra disciplina, por ejemplo, se puede aplicar en materia de despidos colectivos, en principios de negociación, en principio, por ejemplo, en el principio, este principio me refiero a ese principio de buena fe, que, como digo, se está desarrollando y que afecta a cuestiones transversales. Como digo, un despido, una negociación colectiva, la huelga, el fin de la huelga, el desarrollo de la huelga de buena fe. Pues ese principio de buena fe que tiene su contextualización en el ámbito del derecho privado y, en especial, en el derecho de la contratación, tiene una adaptación, un ajuste en el ámbito del derecho del trabajo. El principio de buena fe también se encuentra, a pesar de ser un principio general, encuentra su modulación en el ámbito del derecho del trabajo y permite que esa buena fe pueda también utilizarse como instrumento de reequilibrio en la relación laboral o, por ejemplo, el principio también privado pacta sub-ser-banda que también se encuentra, por ejemplo, una especial modulación en el ámbito del derecho del trabajo. Este pacta sub-ser-banda que obliga al cumplimiento preciso de las condiciones pactadas en los contratos, pues, por ejemplo, en el ámbito del derecho del trabajo podemos indicar que encuentra una modulación importante porque, por ejemplo, en la época actual de la crisis del coronavirus se ha visto especialmente reflejada. Por ejemplo, ahí en el Perú se ha debatido mucho sobre la suspensión perfecta, imperfecta, con motivo de la crisis del COVID y es una muestra de que los contratos, por ejemplo, en materia laboral, en el derecho del trabajo como un derecho social, como un derecho con sensibilidad hacia la persona se puede interrumpir, cosa que en otros contratos del derecho privado no ocurre. No se interrumpe una hipoteca, no se interrumpe un arreglamento por unas causas justificadas, pero en el derecho del trabajo tenemos la figura de la suspensión como supuesto legal de interrupción y de modulación del principio pacta su observanda. Te digo que tienen esos principios a los que me he referido quizá podría aludirse a algún otro, pero mi idea no es tanto entrar a analizar formalizadamente cada principio sino destacar su función y cómo se modulan en el ámbito laboral pues tienen lógicamente una proyección general pero igualmente en su traslación al ámbito laboral deben de tener una reinterpretación y ser aplicados con esta especial sensibilidad a la que me estoy refiriendo. Por tanto, como digo, estos principios laborales tienen un recurso muy especial en el actual derecho del trabajo porque son principios que permiten establecer pues, como digo, un objetivo de justicia un objetivo de reequilibrio al igual que ocurre por ejemplo con otras materias como ha ocurrido por ejemplo con el derecho del consumo en el que por ejemplo la parte débil que es el consumidor se ha visto dotada de una serie de criterios de principios que inspiran esta legislación del consumo que buscan una protección del consumidor frente a las grandes marcas grandes compañías superficies de consumo que realmente requiere pues una protección especial y en ese sentido el derecho del trabajo previamente a este derecho del consumo ya utilizados estos instrumentos y otras ramas del derecho han seguido por esa misma línea para proteger a sujetos especialmente sensibles y que tienen o que requieren una necesidad de protección especial o adicional entonces como digo esta sensibilidad respecto de los principios influyen directa e indirectamente en la propia aplicación del derecho del trabajo y es como digo una herramienta que ha ido cogiendo que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza más potencia a medida que proliferaban estas técnicas de soft low laboral que hacen que la norma se desfigure que la norma sea más genérica menos precisa porque esa esa flexibilidad lo que hace es reorientar la aplicación del derecho hacia la negociación colectiva o individual con el peligro que ello supone son zonas que generalmente están más allá de las de las condiciones o de los supuestos de intervención legal de derechos de orden público derecho necesario laboral y en esos ámbitos de soft low laboral en los que existe este carácter genérico de la normativa es donde estos principios han ido adquiriendo cada vez un mayor protagonismo porque ante esta regulación flexible y ante las posibles remisiones que se establezcan a la autonomía colectiva o individual de forma casuística caso por caso conflicto por conflicto en muchos casos es preciso acudir a los principios como mecanismo ideónio para impartir justicia ¿no? Entonces estas ya digo estas regulaciones son respuestas del derecho a supuestos o ámbitos concretos en momentos también concretos que en muchos casos requieren de criterios o de cánones complementarios de interpretación en clave de conseguir pues lo que hemos dicho al principio el ideal de la justicia social ¿no? Y como digo estos principios se han promocionado por ejemplo en mi en mi legislación en el Centro de los Trabajadores en el artículo 3 se han se han positivizado muchos de estos principios laborales que son principios esenciales de nuestra disciplina entonces ya digo que la propia ley los considera básicos desde el punto de vista de su relevancia en su función interpretativa y igual podríamos decir en el derecho procesal laboral las propias normas adjetivas las laborales las normas procesales vienen a utilizar pues de forma reiterada aluden junto a la regulación positiva de los procesos hacen referencias alusiones a los principios por ejemplo el principio de inmediación el principio de oralidad el principio de gratuidad realmente son son instrumentos ya digo necesarios necesarios y que el propio legislador los acoge y los desarrolla porque son al final son el subterfugio es el canal que permite evitar el fallo del sistema permite que el operador pueda adaptar la norma al caso concreto y que lo utilice como venimos diciendo como canon de interpretación por tanto ya digo que en la práctica constantemente se está haciendo usos de estos criterios y en muchos casos la propia jurisprudencia en su labor de consolidación de un acervo jurisprudencial va incluso complementando y desarrollando la orientación de estos principios en su función hermenéutica por tanto ya digo que si no podríamos entender el desarrollo del derecho del trabajo sin la propia concepción de los principios laborales como herramientas necesarias que contextualizan la aplicación de la legislación laboral en el momento concreto y adecuado por ejemplo si hablamos de algunos principios a los que podemos referirnos esenciales en la materia del derecho del trabajo estos sí que son ya principios especiales de la disciplina nos podemos referir por ejemplo al principio de norma más favorable o al principio de condición más beneficiosa como no a la irrenunciabilidad de los derechos laborales o al principio por ejemplo tan importante en América Latina que es el principio de primacía de realidad aquí en nuestro país en España hablamos de presunción de laboralidad o por ejemplo el principio de racionabilidad realmente como digo son principios ya con largo recorrido con una construcción muy sólida desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial y realmente en muchos casos actúan incluso como ya digo como principios generales de aplicación con sus contornos ya digo especiales debido a la propia especialidad del derecho del trabajo y por ello ya digo están en constante transformación es decir no se pueden ver estos principios con una visión estática ya me lo sé ya sé el sentido no están en constante adaptación al momento y a las exigencias del momento por ejemplo ahora con la crisis del coronavirus incluso estoy en algunos foros en Perú de abogados y por ejemplo en esos foros se hacen preguntas y cuestiones porque las normas laborales nuevas que se aprueban pues plantean muchas incógnitas y el operador jurídico no sabe cómo actuar entonces se busca incluso ya pues el auxilio entre los colegas entre los compañeros se hacen preguntas y realmente esta legislación de urgencia que no ha podido y que casi es imposible que pueda dar respuesta a una inmensidad de situaciones desconocidas hasta la fecha ligadas al impacto del COVID en el mundo del trabajo pues hacen que tengamos que acudir a los principios porque cuando las normas no son claras y hay situaciones de perjuicio de daño de injusticia se debe de buscar una solución porque esa es la función esencial de cualquier rama del derecho y también del derecho del trabajo que es la de resolución de los conflictos de las personas y por tanto si la ley no llega a este objetivo pues será a través de la justicia y a través de los principios del derecho como el intérprete jurídico va a poder dar el sentido de los posibles dar el sentido que mayor dosis de justicia imparta para un caso concreto por tanto incluso en estos casos que estamos aquí ahora aludiendo lo que se produce es la propia orientación de la norma a través del principio laboral realmente por ejemplo aquí tenemos un principio básico yo creo que este es el más el más conocido igual que por ejemplo en el derecho penal tenemos en el principio indubio pro reo aquí tenemos en nuestra disciplina el principio indubio pro operario que este es un principio esencial que permite como decía antes poder seleccionar de varios sentidos interpretativos de la norma poder seleccionar de los varios sentidos posibles aquel que más protege que más justicia provee al trabajador pero realmente aquí hay que destacar una cosa y esto opera en este principio pero también opera en cualquier otro o sea que es un riesgo que puede tener el operador jurídico a la hora de recurrir a los principios que es que los principios no pueden utilizarse de forma discrecional o de forma ligera cuando la ley regula y regula de forma clara y precisa tiene que aplicarse la ley por tanto el único límite que tiene el principio desde el punto de vista su aplicación es en aquellos casos en los que la lectura y la interpretación de la norma ofrezca dudas en caso de duda es cuando tiene proyección la función aplicativa de los principios laborales esto ocurriría esto ya digo es una reflexión general pero que como decía en nuestra materia estas dudas cada vez son más o sea es decir muchas veces no nos encontramos y realmente por ejemplo les voy a poner ahora algún ejemplo también pero por ejemplo ocurre o está ocurriendo con con el tema por ejemplo de los trabajadores de plataforma el tema este de los riders etcétera ¿no? pues ahí la realidad va por delante de la norma entonces ¿cómo se puede proteger a esas personas si la norma no se refiere a ellos? pues únicamente con los principios con los principios laborales es decir buscando la justicia a un caso que entendemos que elude la legislación laboral y lo que hace o lo que posibilita es que una empresa pueda recurrir a trabajo independiente y tener a tener a personas que empresa servicios para ellas sin tener los derechos laborales básicos entonces bueno realmente como estoy comentando estos principios al fin y al cabo tienen como línea de proyección por un lado la regulación flexible de las normas pero por otro lado la propia realidad dinámica del derecho del trabajo que hace que la economía los cambios en un mundo global la tecnología avance más rápido que la norma y que siempre en muchos casos el legislador vaya por detrás de la realidad y necesita tener que estar constantemente adaptándose al cambio preciso a la situación concreta de conflicto o por ejemplo en otros tipos de principios tenemos algunas cuestiones importantes en la que estos principios vienen a modular la proyección real del derecho del trabajo como por ejemplo el principio de continuidad de la relación laboral cuando una relación de trabajo se encadena formalmente en distintos contratos de trabajo temporales cuando realmente hay una relación que subyace constante e idéntica que es ninguna relación indefinida aquí lo que se proyecta es una presunción de carácter indefinido de la relación laboral por tanto este principio por ejemplo de continuidad de la relación laboral es un principio básico para combatir los supuestos de fraude laboral en la materia del derecho del trabajo esos principios laborales tienen una importante función también de evitar el fraude laboral fomentando por ejemplo en este caso concreto pues el desarrollo de relaciones laborales estables en relaciones pues con otros trabajos fijos y con jornadas completas o por ejemplo el principio de norma mínima que completamente es una derivación del principio que antes me referí el principio de prooperario y que viene a indicar que en caso de conflicto tenemos siempre que tener en cuenta la imposibilidad de aminorar los derechos de los trabajadores establecidos por ley que son derechos mínimos entonces aquí tenemos otra interpretación de la aplicación de la aplicación de la norma por ejemplo lo que comentaba antes en el caso por ejemplo de los riders estas relaciones que se desarrollan extramuros del derecho del trabajo deben de ser reinterpretadas para evitar que estas personas no se vean sustraídas de sus derechos mínimos si realmente ese esquema se contempla que es un esquema de trabajo dependiente por cuenta ajena que por ejemplo en España se ha fallado ya en el Tribunal Supremo después de una de una ya reiterada pronunciación en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas también recientemente en un país de Camon Road muy flexible pues también se ha reconocido la con el Reino Unido se ha reconocido jurisprudencialmente su condición de trabajadores o por ejemplo en América Latina también muy recientemente en Chile también o sea que efectivamente estamos ante esta proyección de los principios pues como supuestos esenciales o por ejemplo aquí también tenemos otra derivación en este ámbito como puede ser el tema del principio que les dije antes que en América Latina se hace referencia a este principio con este cuño con este concepto que se refiere a la primagía de la realidad que lo que fomenta es la presunción de laboralidad también en casos de fraude en casos de ilusión de las normas laborales con fines de evitar los costes sociales que tiene el trabajo por cuenta ajena desde el punto de vista de las aportaciones tanto a la hacienda como a la seguridad social a las cotizaciones o las aportaciones en materia de protección social o por ejemplo también otro principio muy importante que es el de el de racionabilidad o proporcionalidad que es un criterio interpretativo que se que se ha desarrollado mucho por ejemplo en el ámbito de la proyección de los derechos fundamentales en la relación laboral el ciudadano como ciudadano tiene sus derechos fundamentales y por el hecho de firmar un lado trabajo por el hecho de entrar en un establecimiento de trabajo en una empresa no con ello se ve privado de sus derechos fundamentales no es como si llevara un sombrero y a la hora de entrar en la empresa me quito el sombrero y me trivo de mis derechos fundamentales es cierto que por la firma del contrato estos derechos fundamentales pueden sufrir modulaciones pero en el ámbito laboral estos derechos fundamentales siguen teniendo su plena proyección su plena aplicabilidad y ese principio de razonabilidad obliga a que de las distintas posibilidades de aplicación factibles se apliquen aquellas que sean menos lesivas al respeto y reconocimiento en el ámbito laboral de los derechos fundamentales por poner un caso que les estoy comentando porque lo que se intenta evitar con ese principio en concreto por ejemplo es poder dejar a un lado y dar respuesta a situaciones injustas que se pueden producir en el trabajo o por ejemplo otros principios también reconocibles y también pues de de gran de gran trayección en nuestro ámbito se refieren pues a cuestiones ligadas a la irrenunciabilidad de los derechos que juega muy importante en el ámbito de la negociación colectiva e individual especialmente en la individual aquí hay unos límites que se establecen a la hora de poder negociar en el ámbito de las relaciones laborales o el principio de norma más favorable que también en el caso de proliferación de normas de acuerdos colectivos que pueden incluso concurrir aunque no es lo deseable porque la legislación también intenta que no que no se produzca este supuesto de concurrencia pero puede producirse por ejemplo con distintos pactos o acuerdos colectivos de empresa es la legislación fomenta la aplicación de la norma más favorable para los intereses de los trabajadores resolviéndose de esta manera los conflictos de una técnica pues idónea que consiste en aplicar aquello que sea más favorable para el trabajador o los trabajadores siempre apreciado todo ello en su conjunto y desde un punto de vista de cómputo de los aspectos cuantificantes o valorables económicamente de manera que se pueda dar al trabajador aquello que más le favorezca que más le favorezca desde el punto de vista de sus intereses profesionales y laborales y algunos también otros principios podemos referirnos por ejemplo especialmente ligado al ámbito de la negociación colectiva el principio de condición más beneficiosa este principio tuvo una corrección en su tiempo porque generalmente en los primeros estadios de la legislación laboral el principio de condición más beneficiosa suponía ir acumulando mejoras o conquistas ganadas en virtud de la negociación colectiva pero llega un momento en el que a la hora de reconocerse la posibilidad de poder pactar incluso condiciones peyorativas pues debido a los ciclos económicos adversos que se puedan producir actualmente este principio solamente se reconoce para garantizar la condición más beneficiosa que se haya incorporado a la relación laboral siempre por concesión unilateral del empresario es decir aquello que el empresario reconoce al trabajador de forma unilateral para mejorarle para beneficiarle como un beneficio empresarial identificable y reconocible ese beneficio se incorpora a la relación laboral y únicamente podrá ser anulado o compensado o ya digo pues actualizado de manera que pueda mejorarse con otros acuerdos o pactos colectivos que vengan a desactivar esa mejora mediante precisamente con nuevos pactos que supongan una mayor protección pero ya digo estas mejoras conseguidas son indisponibles para el empresario salvo que por negociación colectiva como digo pues se vayan desactivando bueno ya digo que realmente cuando hablamos de principios laborales podemos entender que hay un cierto contrasentido porque si la evolución del derecho del trabajo ha sido a regular más y más más y más situaciones aunque ya decía que muchas de ellas están regulando un clave de flex y seguridad o de legislación flexible puede haber hasta un cierto contrasentido de la propia función de los principios si todo se regula ¿por qué acudimos a los principios? ya en parte he dicho el por qué porque la legislación no da respuesta a todo pero incluso deberíamos de decir de que estos principios tienen el importante objetivo de ser instrumentos de pacificación de pacificación laboral y aquí por ejemplo me voy a hacer referencia de una importante reflexión que en su momento se hizo precisamente en Perú en Lima en el año 1994 cuando el profesor de Bolonia Humberto Romagnoli indicó en la Universidad Nacional vamos indicó en un discurso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos una reflexión muy importante ligada a los principios laborales y es que si el derecho del trabajo no existiese se tendría que inventar porque las propias empresas necesitan un derecho del trabajo es decir el derecho del trabajo no es una herramienta únicamente dirigida a la protección del trabajador que sí sino que también es un instrumento útil para las empresas porque si no existiera este derecho del trabajo las empresas estarían en un constante ámbito de incertidumbre sobre la propia pacificación del conflicto de trabajo que siempre está presente y se haría incluso entre ellas una competencia desleal una lucha entre las empresas de buscar las soluciones o realmente el derecho al trabajo da una respuesta a este conflicto laboral por eso también surge surge realmente también como una manifestación de una respuesta que el Estado da ante una serie de conflictos que en el origen de la legislación laboral fueron conflictos cuasi-revolucionarios y que tuvo que ser pacificado mediante la penetración del derecho del trabajo que no deja de ser un tipo de derecho en unas economías y en unas sociedades liberales burguesas en las que se fomentaba una dimensión inicial del capitalismo entonces es imparable también esta reflexión ¿no? porque también nos viene a contextualizar al derecho del trabajo hoy en el que también hay una situación de afloramiento del neoliberalismo de un intento de desactivar la legislación laboral por los costes que suponen por la intervención que supone y este nuevo liberalismo lo que requiere actualmente es respuestas como en su momento se dio en el liberalismo originario de hecho por ejemplo aquí es lo que comentaba antes con el tema este de los riders como se está interviniendo y se está dando respuesta ante nuevos conflictos que se están produciendo en la práctica ¿no? porque realmente esa es la función protectora del derecho del trabajo y esa es también la garantía necesaria para poder seguir asegurando una posición protegida y con garantías para el trabajador como centro de regulación de la legislación laboral ¿no? por tanto también hoy junto a esa labor de promoción de los principios laborales se necesita una labor de reafirmación de estos principios laborales reafirmación tanto desde el punto de vista laboral legal como jurisprudencial por eso esta ponencia aquí hoy es tan importante en el ámbito de un curso de capacitación que con esta ponencia abrimos recuerdo que la palabra clave para activar la participación en el día de hoy es capacitación que me han dicho que lo recuerde en alguna en más de una ocasión y así aprovecho y lo hago ¿no? Bueno voy ahora a intentar realizar una pequeña reflexión sobre los principios desde el ámbito procesal o desde la perspectiva procesal de su aplicación ¿no? Para ello tenemos que referirnos a la propia singularidad jurídica del conflicto de trabajo desde la vertiente procesal por tanto el conflicto de trabajo y también el nacimiento del derecho del trabajo dio lugar a una respuesta especial en el ámbito de la jurisdicción la jurisdicción civil no tenía la sensibilidad no tenía la especialidad para poder dar respuesta al conflicto del trabajo y de ahí surgió la necesidad de establecer nuevas reglas procesales nuevos procesos y nuevas respuestas ante un conflicto siempre presente y con unas grandes dosis de especialidad por eso se han desarrollado principios ordenadores muy importantes muchos de ellos ligados al proceso civil como son por ejemplo el principio dispositivo el principio de aportación de parte las partes pueden aportar o el principio de intervención judicial son principios civiles que son corregidos en el ámbito del derecho del trabajo y en el ámbito del proceso del trabajo porque por ejemplo el principio que rige de forma liberal en el proceso civil que es el principio dispositivo en el ámbito laboral se puede corregir porque si una demanda laboral incurre en transgresión del orden público o supone una estrategia laboral de defensa temeraria que causa perjuicios a la parte débil que es el trabajador el juez incluso puede intervenir y corregir o tiene labores o poderes adicionales facultativos de intervención para reequilibrar y para buscar justicia esa propia finalidad que tiene la legislación laboral desde el punto de vista sustantivo también se proyecta en el propio proceso con poderes especiales para la autoridad judicial y de ahí tenemos principios o surgen principios que son eminentemente laborales como son el principio de oralidad se fomenta la dimensión oral frente al proceso escrito la inmediación es decir la práctica de la fase probatoria con alegaciones y la conjunción de actos de forma inmediata la concentración de los propios actos que hace que el proceso laboral sea muy rápido eso por ejemplo nos lleva al propio principio de celeridad o el estímulo y el desarrollo del principio de gratuidad tan importante en el orden social de la jurisdicción eso también nos lleva también a una especial sensibilidad de la rama que hace que incluso esas normas procesales tengan distintos ámbitos de desarrollo y de proyección en los conflictos individuales en los conflictos colectivos en conflictos que incluso tienen naturaleza pública como son los conflictos de seguridad social que en muchos casos incluso llega a conseguir o a propiciar líneas de fricción con el orden contencioso de la jurisdicción aquí en España hablamos de una jurisdicción única y de distintos órdenes jurisdiccionales ya sé que en Perú esa distinción no es así pero sí que pueden hablar ustedes de su justicia pues de distintas de distintos tipos de justicia eso sí que ustedes lo manejan y lo manejan de forma precisa e idónea entonces realmente les digo que es importante porque en función de esos ámbitos los principios procesales tienen su propio significado aquí lo estamos viendo desde el punto de vista laboral pero cabría hacer esta reflexión también en otros ámbitos son cuestiones te digo esenciales que hacen que el juez que la autoridad judicial que el colegio de magistrados a la hora de intentar arbitrar e impartir justicia pues tengan en muchos casos que trascender de la regulación precisa de una ley procesal muchas veces hay que acudir a mecanismos y principios esenciales de justicia para conseguir la justicia al caso concreto eso realmente es un objetivo muy importante que permite conseguir que esas normas procesales leídas bajo esa lupa del principio procesal laboral pueda tener una finalidad y una orientación hacia la pacificación que es realmente el fin esencial de un servicio público como es el servicio de la justicia y realmente es cuando ese servicio es útil para la sociedad y para la ciudadanía y realmente aquí es muy importante ya les hablé en mi primera ponencia que hice en estos cursos de la Corte Superior de Justicia de Junín es hablar del derecho al proceso debido no lo voy a desarrollar porque bueno es que esto da lugar para una ponencia como en su día a día pero es esencial garantizar el derecho al proceso al proceso debido con garantías esas garantías están orientadas a la búsqueda de la tutela judicial efectiva y esa tutela judicial efectiva en muchos casos se va a conseguir en virtud de la aplicación de los principios sustantivos y procesales son tan importantes en muchos casos y el desarrollo de esta tendencia que es lo que permite contextualizar un derecho procesal al servicio de una sociedad democrática una sociedad democrática que lo que permite lo que demanda es condiciones de seguridad de garantía y de estabilidad ¿no? y en el ámbito propio nuestro que estas que estas que estas normas procesales interpretadas sean realmente auténticos mecanismos de contención de la conflictividad laboral que tantos efectos perniciosos tiene en la economía en el rendimiento del trabajo en la productividad del país todo esto se mide internacionalmente y globalmente y permite testar cuál es el grado concreto de un país desde el punto de vista de su competitividad se sabe cuál es el número de horas de trabajo al año las jornadas perdidas por huelga etcétera entonces todo esto está en huelgas que en muchos casos dan lugar a conflictos de trabajo arbitrajes a mediaciones etcétera y esto por ejemplo es muy importante en el ámbito de unas sociedades democráticas en las que la justicia laboral no solamente se desarrolle por la justicia pública por el imperio por el imperio público sino que también esta justicia permita otras formas de justicia alternativa que son también manifestación de justicia en un sistema democrático por ejemplo en la Unión Europea ya desde el año 2000 la Comisión Europea desarrolló unas directrices precisas para promocionar en el ámbito de la justicia los medios autónomos de resolución de conflictos laborales esto fue el libro verde en la que era entonces en el ámbito incluso de la agenda de política social se utilizaba en el ámbito de la política social al proceso laboral y a la justicia laboral con un mecanismo de desarrollo democrático y de garantías y realmente esa es una cuestión importante porque esos mecanismos de arbitraje y de mediación son sistemas que bien desarrollados como ha ocurrido en mi país por ejemplo con la ley de 2012 de mediación o con la ley de 2003 de arbitraje son sistemas que permiten el recurso a mecanismos alternativos y accesibles que son eficaces muy flexibles que bien ordenados y bien aplicados que si dan garantías pueden dar respuestas a las partes que buscan la resolución de un conflicto por parte de aquellas personas que estén más próximos a su conflicto que tengan una especie de sensibilidad que tenga menos tiempo en su resolución que tenga menos costes etcétera por lo tanto de aquí también vemos el desarrollo pues de también una especial sensibilidad en el ámbito procesar hacia estos mecanismos alternativos de resolución y de su propia eficacia jurídica sistemas que requieren básicamente ligado a este sistema democrático que estoy diciendo mucha libertad principio de libertad principio de voluntariedad y de ejercicio autónomo que son los que al final pueden hacer que sea un resultado deseable y satisfactorio para las partes bueno eso le he pasado un tanto el tiempo que tenía asignado estoy viendo aquí el reloj que he hecho hemos invertido precisamente 54 minutos vuelvo a recordarles antes de dar paso a la organización y de cerrar mi intervención que la palabra clave acepto desde formalizar su participación es capacitación y no me resta más pues si no deseable es eso pues mucho éxito y provecho en este curso de formación virtual que van a seguir que está bien diseñado y que es muy exhaustivo están en las mejores manos agradecerles muchísimo por su asistencia hoy y su atención y sin más preámbulo pues cedo la palabra a la organización y nada pues quedo a su disposición muchas gracias